Saludos desde Monterrey, Ciudad Cumbia Azuquita, azuquita, azuquita Azuquita, azuquita, azuquita Bailamos, Sonia Esta lechita Bailamos, pareja El Indio Sabotito, sabotito Bailamos, Sonia Azuquita, azuquita, azuquita Sabroso Pegajoso En el Rendisbol Saludos, carnitos Cuando empecé con María, qué diferencia Cuando la invitaba alegre a ir a pasear Se nos pasaban las horas, disfrutando nuestras cosas Contagiando a todo el mundo de amor y felicidad Contagiando a todo el mundo de amor y felicidad Pero el hombre nunca sabe bien su destino De repente mi María empezó a cambiar Al pedirle explicaciones del porqué de sus acciones Me dijo que me dejaba María está esperando un hijo María nunca volverá Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo fuerzas para Virgen de la vaca Virgen de la Macarena Regrésame la vaca Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena Regrésame la vaca Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá Sin ella yo no soy nada Sin ella yo no soy nada María está esperando un hijo María nunca volverá María nunca volverá Por eso canto sentado No tengo fuerzas para Virgen de la Macarena Regrésame la vaca Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada Virgen de la Macarena Regrésame la vaca Sin mi María no soy nada Sin ella yo no soy nada No tengo fuerzas para No tengo fuerzas para No tengo fuerzas para Todo, todo lo perdí, todo por culpa de ti Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá que te pase igual que a mí, que te pase igual que a mí Cuando te enamores y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Porque puede ser tu triste final Saludos para Javier hasta la empacadora Todo, todo lo perdí Todo por culpa de ti Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá que te pase igual que a mí, que te pase igual que a mí Cuando te enamores y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Porque puede ser tu triste final Porque puede ser tu triste final Sabes hacer hablar a un pan No, muy fácil Lo mojas y al rato está hablando Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo Me interesa contigo La reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le diríamos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si tú me amas Si te llevo en la sangre Si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Todo lo hemos intentado Y con otros amores No pudimos triunfar Vamos Vamos Empecemos de nuevo Por favor no recuerdes Lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos? Si te quiero y me quieres Si no puedo olvidarte Si mi ausencia te hiere Si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados ¿A qué le tiramos corazón? Si tú me amas Si tú me amas Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón? ¿A dónde vamos? Si no hemos podido Vivir separados Hay que ver las chiquitas bailando Cómo mueven de bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Cómo mueven de bien la cintura Que su cadera me quedo observando Que es donde lleva la gran sabrosura Que su cadera me quedo observando Que es donde lleva la gran sabrosura Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas Porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas Porque las chiquitas me fascinan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan De mi cuerpo Y me gusta si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita Y me muero por una chiquita Que tenga el cuerpo de sirena Porque las chiquitas Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas Porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas Tienen algo que me dominan Le doy miraditas Porque las chiquitas me fascinan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas De cintura quebradita Ay mi Dios Si son bonitas Son las que a mí me conquistan Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, tu perfume tan natural Tú me haces vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Ay, adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el cuerpo mío Si tú te vas un minuto, amor, me desespero Ay, sin ti me muero Ay, en tu alma y el cielo azul Ay, se refleja en tu juventud Deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Abrazame, envuélveme En el caliente abrigo de tus brazos Y llévame con dirección al rumbo de tus pasos Y al arribar Le entregaré mi más inmenso amor Mi alma y quizá toda mi vida Motivame, cautivaré En cada amanecer de tu empegreso Y cúbreme con la dulce caricia de tus besos Y al despertar mis sueños Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrá partido con el viento Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y emprendamos juntos toda nuestra eternidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Y al despertar mis sueños se habrán hecho realidad Hoy recibí el telegrama donde me dices que no vas a venir Que ya te olvide que todo ha sido un sueño Que es lo mejor para no hacerme sufrir Si tu supieras cariño por cuanto tiempo esperé este papel Y ahora me dices con estas líneas que ya te olvido que ya no puede ser Todos mis sueños, mis ilusiones, me las destruyes, no puede ser tan cruel Pero si es verdad que has hallado por ti el amor de tu vida No me queda más que desearte mi amor lo mejor de la vida Pero si es verdad que has hallado por ti el amor de tu vida No me queda más que desearte mi amor lo mejor de la vida Pero lo que tu me diste a mi aquella noche Aquí lo llevo dentro de mi alma como un recuerdo más Y recuerdas aquella noche, aquella jornada Tú y yo No me queda más que desearte mi amor de tu vida Pero si es verdad que has hallado por ti el amor de tu vida No me queda más que desearte mi amor lo mejor de la vida Pero si es verdad que has hallado por ti el amor de tu vida No me queda más que desearte mi amor lo mejor de la vida Pero lo que tú me diste a mí aquella noche Aquí lo llevo dentro de mi alma como un recuerdo más Dentro de mi alma como un recuerdo más El ritmo y el sabor de los temerarios Se me fue mi amor ya no volverá Se ha ido lejos no regresará Se me fue mi amor ya no volverá Se ha ido lejos no regresará Por eso yo sufro Este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro Este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta actual y triste separación Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta actual y triste separación Muévela 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 Se movió Se me fue mi amor ya no volverá Se ha ido lejos no regresará Se ha ido lejos no regresará Se ha ido lejos no regresará Por eso yo sufro Este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Por eso yo sufro Por eso yo sufro Este fue el dolor Porque he quedado solo y sin su amor Porque si la quería ella se alejó Dejando aquí muy triste mi corazón Aún yo no comprendo cuál fue el motivo De esta actual y triste separación Yo le pido a mi Dios Que ella regrese Para que ella termine este sufrimiento Pues este fue el dolor Y más y más crece Por eso estoy pidiendo Que ella regrese ¡Muchas gracias! Dicen que él es un hombre bueno y muy discreto Dicen que él te adoró desde niña en secreto Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños Por eso él es tu dueño Por eso él es tu dueño Muchachita Acabaste de un solo golpe Mi amor sincero Has cambiado mis sentimientos por el dinero Lo tienes todo Pero te falta lo mejor Muchachita Ese hombre con quien tu vida después te ha comprado Muchachita Muchachita pero Dicen que él te compró Dicen que él te llenó de caricias y dinero Dicen que él te compró Dicen que él te compró una pulsera de diamantes De una casa elegante Y una casa elegante Y una casa elegante Y una casa elegante Muchachita Acabaste de un solo golpe mi amor sincero Has cambiado mi amor Has cambiado mis sentimientos por el dinero No tienes todo No tienes todo Pero te falta lo mejor Muchachita Ese hombre con quien tu vives después te ha comprado Muchachita Muchachita Pero que te has equivocado Porque el dinero No vale tanto como el amor Voy a cantarle a mi amor Mi tierra Es bonita de verdad Es mi santillo querido De Coahuila capital Bonita su plaza de arma Enfrente de su catedral Su palacio de gobierno De cantera sin igual En la noche me paseo En la plaza mirador Donde admiro el panorama Con bonito resplendor Alameda, Zaragoza Dicen que no hay otra igual Y en frente muy orgullosa Está la escuela normal Claro La colonia Río Bravo La Virreya Chavizar La colonia Bellavista Y su campo militar Santillo de mis recuerdos Desde la capital De nuestro estado Para para la república Desde su cerro de pueblo Donde miro atardecer Se divisa el Ateneo Teatro Fernando Soler Mi querida escuela Narro Como te voy a olvidar De ti estamos orgullosos Eres internacional Poeta Manuela Acuña Tierra que temió nacer Una de grandes artistas Son los hermanos Soler Como te amo y vista hermosa Aguilar ya no es la ti Provivienda y la González Centenar y la Cardín Ramos, Aispe y la Aurora Atatia y la Bella Unión Son los mejores vecinos De tu vida a la región Oye Por más lejos que ande Como te voy a olvidar Santillo de mis recuerdos Vamos a Aispe y la Aurora Atatia y la Bella Unión Son los mejores vecinos De tu vida a la región Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Cuando pase por Santillo O se suplima y ceja Radio Cermex El sonido Grupero La puerta se cerró Y sin decirme un adiós De mi lado te marchabas Y por un instante quise Alcanzarte y preguntarte Vida mía que te pasaba Pero ahí seguí sentado En contra de mi voluntad Pues mi corazón gritaba Que ese día te iba a perder Pero así tendría que ser Pues tu barca en otro mar Navegaba Para que me enamoré De un amor sin sentimientos Pero quiero saber que te vas Y este dolor Se acabará Se acabará por completo Me sentí caer en un abismo De cruel soledad Muerto en vida Estoy ahora Ahora la fe y la esperanza Se han apartado de mí Mi corazón triste llora ¿De qué sirve enamorarse Perdidamente de un amor Que juega con sentimientos? De un amor puro y sincero Oh mi Dios Cuanto la quiero Que tristeza Que tristeza se ha apoderado De mi alma Para que me enamoré De un amor sin sentimientos Pero quiero saber que te vas Y este dolor Se acabará por completo De un amor Me tendré que despedir con el verano Pero algo te prometeré Mi amor te mandaré cada día una carta Y un beso te daré El verano pasará solitario Pensando solo en ti Tus cartas y mi amor Con un beso sellado Y un beso para ti Tu cara, tu sonrisa Por todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí Qué bello recuerdo el tuyo Y el de nuestra canción Tienes todo mi amor Y esta carta que te envío Está sellada con un beso Con un beso de amor Me tendré que despedir con el verano Pero algo te prometeré Mi amor te mandaré cada día una carta Y un beso te daré El verano pasará solitario Pensando solo en ti Tus cartas y mi amor Con un beso sellado Y un beso para ti Tu cara, tu sonrisa Por todas partes veré Y cuando quiera abrazarte Tú no estarás junto a mí Oye, no sale una muchachita loca Cuando yo pa' mío se me hago a la boca Cuando me haces caso mi tarrón de azúcar Pa' bailar conmigo siempre están maluca Dime qué te pasa, Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena Nada de maluca Porque son muy buenas Saludos a los amigos de Zacatecas Ponchito, Ponchito Oye, no sale una muchachita loca Cuando yo termino se me hago a la boca Ya no me haces caso mi tarrón de azúcar Pa' bailar conmigo siempre están maluca Dime qué te pasa, Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena Nada de maluca O es que son muy buenas Dime qué te pasa, Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena O es que son maluca O es que son muy buenas Oye lo que dice Dinda Luz Elena Nada de maluca Porque son muy buenas Esos gembichitos Que les salieron tan caros Así que pueden caer también Fui, 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 fui ¡Dale! Fui, fui, fui Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan roquiza Como tus labios Y un perfume de lilas Como el día que ya ves Y sé que no estás sola Tú me tienes a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Rivo tanto el amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan roquiza Como tus labios Y un perfume de lilas Como el día que ya ves Tú sé que no estás sola Tú me tienes a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tanto el amor Voltar a tu lado Y pedirte perdón No, no, no creas tú No, no creas tú Que mi promesa olvidé Por eso estoy A tu lado otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lilas Como el día que ya ves Y un perfume de lilas Como el día que ya ves Enamorada de mi la niña ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Un tipo tan tonto y loco Mira qué suerte, mira qué suerte No entiendo cómo ha ocurrido Si solo soy un aventurero Que va vagando por los caminos Siempre cantando de pueblo en pueblo Mira qué suerte, mira qué suerte Enamorada de mí se siente Y que ella diga morir sin verme Nadie lo entiende, nadie lo entiende Mira qué suerte, mira qué suerte Enamorada de mí se siente Enamorada de mí se siente Y que ella diga morir sin verme Nadie lo entiende, nadie lo entiende Ver la parte Ver la parte Su piel suave como espuma La mía dura como la roca Su voz murmulló de aves Mi voz tan ronca, mi voz tan ronca Más joven que yo mil veces ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Su pelo color de vida Y el mío gris como el que me hace Mira qué suerte, mira qué suerte Mira qué suerte, mira qué suerte Enamorada de mí se siente Y que ella diga morir sin verme Nadie lo entiende Nadie lo entiende Nadie lo entiende, nadie lo entiende Mira qué suerte, mira qué suerte Enamorada de mí se siente Yo no sé ¿Por qué te parece? ¿Por qué te siento hoy tan diferente? Que ya no quieres nada con la gente ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué tu cuerpo cambia día con día Yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Ahora Despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Tu sueño se convierte en promesa Que cambia el corazón de tu extrañera Yo no sé ¿Por qué tu cuerpo cambia día con día? Yo siento que tú ya no eres la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que en ti dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora Enciende como un sol la primavera Tus sueños se convierten en promesa Que cambia el corazón de tu extrañera De quinceañera De quinceañera De quinceañera Yo sé que no podrás Nunca, nunca olvidar El amor que te daba cuando estabas conmigo ¿Y qué me llevarás conmigo? ¿Y qué me llevarás? ¿Ahí en tu corazón? ¿Qué quisieras que yo estuviera otra vez contigo? Pero no puedo dejar de amar A la mujer que conmigo está Perdóname pero se acabó Por ti mi cariño Solo recuerda que no fui yo Quien acabó con aquel amor Que tú te fuiste y dejaste solo mi corazón Yo sé que no podrás Nunca, nunca olvidar El amor que te daba cuando estabas conmigo Me dicen por ahí Que preguntas por mí Que quisieras que yo estuviera otra vez contigo Pero no puedo dejar de amar A la mujer que conmigo está Perdóname pero se acabó Por ti mi cariño Solo recuerda que no fui yo Quien acabó con aquel amor Que tú te fuiste y dejaste solo mi corazón Lo que pasó en San José de la Boca, Durango Tócame el corazón, compadre Y como dice el compadre Toto No le está echando ganas En la vida tenemos siempre altas y bajas Conquistando un cariño O cargando un dolor O cargando un dolor Si una pena te impide Sonreírle a la vida El destino no juega Y es que así te tocó Quisiera tener dos corazones Para compartir las emociones Para compartir las emociones Uno que sea listo para el amor El otro muy fuerte para el dolor Uno que sea listo para el amor El otro muy fuerte para el dolor Y a la fuerza negra Abrazos Puede ser que tapemos Con un dedo en la llaga Con un dedo en la llaga Ocultando las penas Pero vuelve a sangrar Nos reímos a veces De las cosas que pasan Y por eso quisiera Dos corazones tener Quisiera tener dos corazones Para compartir las emociones Quisiera tener dos corazones Para compartir las emociones Uno que sea listo para el amor El otro muy fuerte para el dolor Uno que sea listo para el amor Y el otro muy fuerte para el dolor Allá arriba muy cerca del cerrito En la calle en la alegría Yo dejé mi vida Allá arriba muy cerca del cerrito En la calle en la alegría Yo dejé mi vida Porque estoy, porque estoy enamorado Mi cariño lo tiene en el y Cecilia Porque estoy, porque estoy enamorado Mi cariño lo tiene en el y Cecilia Oye mi al y Cecilia Haceme ese favor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Oye mi al y Cecilia Haceme ese favor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Allá arriba muy cerca del cerrito En la calle en la alegría Yo dejé mi vida Allá arriba muy cerca del cerrito En la calle en la alegría Yo dejé mi vida Porque estoy, porque estoy enamorado Mi cariño lo tiene en el y Cecilia Porque estoy, porque estoy enamorado Mi cariño lo tiene en el y Cecilia Oye mi al y Cecilia Haceme ese favor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Oye mi al y Cecilia Haceme ese favor Me está doliendo el alma Tengo herido el corazón Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Si te deja acariciar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Ay Cecilia Yo me puedo consolar Pobrecito Nunca le salió su requinte Pobrecito Poquito de agua Poquito que me diste Paseando aquella tarde Por los días del mar Poquito de agua La cosa que dijiste Y que me prometiste Cuando fuimos a pasear Poquito de agua Poquito de agua Tomás me está matando Un tío desesperado Y lleno de dolor Recordando la niña De tus ojos Y aquellos labios rojos Que me quieren besar Recordando la niña De tus ojos Y aquellos labios rojos Que me quieren besar Coquito de agua 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 Aaaaaa Ese tío Va como los cangrejos Salió de Guatemala Coquito de agua Coquito de agua Coquito de agua Coquito que me diste Paseando aquella tarde Por los días del mar Por los días del mar Coquito de agua La cosa que dijiste Y que me prometiste Cuando fuimos a pasear Coquito de agua Tomás me está matando Y yo desesperado Y yo desesperado Y lleno de dolor Recordando la niña De tus ojos Y aquellos labios rojos Que me quieren besar Recordando la niña De tus ojos Y aquellos labios rojos Que me quieren besar Coquito de agua 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 Un poquito, un poquito de agua Un poquito, un poquito de agua Señor arquitecto, no lo tome como copia Acuérdense que lo hicimos juntos Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Al fin y al cabo uno se muere y nada se lleva Estás pensando que si mañana te mueres Te vas a llevar al cielo tu leganza y tu belleza Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Esto sucedió en Beckerfield, California ¡Verdad a la ventana! ¡Cállate, cállate! Ponle ventanas a tu casa primero ¡Colorina! Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo No se te olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo Eres bonita, eso es muy cierto y pa' qué negarlo No se te olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor que yo te estaba dando No se te olvide que la belleza se acaba Como se acabó el amor que yo te estaba dando Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra Estás equivocada, estás equivocada Mañana te mueres negra y nada te llevas negra ¡Agua! 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 Muchachita, pasan los días y no te veo No sé qué ha sido de ti Ya no te acuerdas de quién te ama Espero que me lleves en tu corazón Un día te encontré, con una flor yo te declaré Todo el amor que sentía por ti Una promesa de amor me hiciste Te llevo aquí, muy dentro, muy dentro de mí Muchachita, donde te encuentres acuérdate De nuestro amor y de esa flor Que le dio vida a nuestro amor Un día te encontré Con una flor yo te declaré Todo el amor que sentía por ti Una promesa de amor me hiciste Te llevo aquí, muy dentro, muy dentro de mí Muchachita, donde te encuentres acuérdate De nuestro amor y de esa flor Que le dio vida a nuestro amor Muchachita, donde te encuentres acuérdate De nuestro amor y de esa flor Que le dio vida a nuestro amor Me dirá, basta allá Y se irá, de mi lado Yo la vi, junto a él Y comprendí, me había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mienteme, no me importa Creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él Si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mienteme, no me importa No me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él Si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Tú eres mi vida No me abandones Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia, ve, dile que le esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Abrimos de la lluvia Lluvia, ve, dile que le esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Lluvia, ve, dile que le esperaré Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo fe de que vuelva a brillar el sol Esos golpecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las dejé caer Para que fueran junto a ti Ritmo de la lluvia las dejé caer 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 Ando muy triste y muy solo, te quería encontrar Ay pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay pero dime, 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 por qué me engañaste Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero dime por qué, no me esperaste Espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me entregaste El tiempo lo borró José Luis Barrón, acertaste Andale güero Ay pero dime, 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 por qué me engañaste Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Pueblo mío Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena, la pena y el abandono Son mi triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? 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 Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche en mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará Rubia pa' mi pueblo Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor, te lo prometo Como y cuando no lo sé Más es tan solo que regresaré ¿Qué será? 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 En las noches mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará ¿Qué será? Mi pueblo llorará Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da niña de la vida Uno no se da niña de la vida El sol se reviertece El guanacito florece Y la soja se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da niña de la vida El sol se reviertece El guanacito florece Y la soja se revienta Caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta Si un corazón me amarra Cuando les ventan la rienda Es caballo descojado Y si una otra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace canso a pancete Y no le obedece el freno Ni lo baja a un falsa tierra Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las canas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las canas se juntan Caballo de la sabana Si tiene el tiempo contado Y se va por las mañanas Con su pasito amulado A verse con su voz blanca Que lo trae enamorado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede ser Detrás lo que le da Porque después de la vida No hay otra oportunidad Música 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 Las páginas de amor que escribí para ti Quedan en el olvido Penitas y dolor que no fue bueno tu amor Tampoco es comprendido Si algún día tú sabrás y te arrepentirás Por este amor prohibido Así comprenderás que en cosas del amor Quien mande es el destino Tristes anhelos de quien te dio cariño Tristes anhelos de quien te dio cariño El quien coma un niño vivió creyendo en su amor fingido El quien coma un niño vivió creyendo en su amor fingido Las páginas de libro que cuenta nuestro amor quedan en el archivo Amor pero detente no presiente el dolor Que iba a pasar contigo Si alguno te engaña y nadie te convida Me mandará a llamar Así comprenderás que en cosas del amor No se puede jugar No se puede jugar Tristes anhelos de quien te dio cariño Tristes anhelos de quien te dio cariño El quien coma un niño vivió creyendo en su amor fingido El quien coma un niño vivió creyendo en su amor fingido Ah papá Madin from Paraíso Vélez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo tenerte junto a mí, me enamoré de ti. Si vienes prometo que te daré el amor como nunca lo doy mi rosa. Las noches me las paso triste, solo pienso en ti. Tal vez seré la rosa que hace falta en mi jardín. Oh rosa deseo tenerte junto a mí, me enamoré de ti. Si vienes prometo que te daré el amor como nunca lo doy. Mi rosa... Mi rosa... Mi rosa... Oye, José Parra... Mira como baila el indio, compadre. Mira como goza el indio, compadre. Mira como baila el indio, compadre. Este es el paso del indio, compadre. El ambiente... Sabroso. En la noche... Oye... 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 Mira como baila el indio compadre Mira como goza el indio compadre Mira como baila el indio compadre Este es el paso del indio compadre El super muñeco ese soy yo Por mi buena presencia me llamo Un publicista un productor Para que diera clases de amor Porque soy gracioso bien parecido Ojos soñadores y bien vestido Soy elegante culto y atento Y en el baile soy que reviento El super muñeco Federico Clicolico Federico El super muñeco Federico Clicolico Federico Este es el super muñeco Porque soy gracioso bien parecido Ojos soñadores y bien vestido Soy elegante culto y atento Y en el baile estoy que reviento Soy Federico el super muñeco Rompe corazones es mi destino Locutor y animador Todos los días soy un estuche de monerías El super muñeco ya llegó Ya todas en el baile conquistó El super muñeco ya está aquí Ya todas en el baile dijo sí Pues no El super muñeco Federico Clicolico Federico 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 El super muñeco Federico Lico, Lico, Federico El super muñeco Federico Lico, Lico Voy a cantarles a todos mis amigos La cumbia del conchudo Un lleno especial a Juan Le pide a todo el mundo Vergüenza no la tiene Todo se le resbala y no quiere trabajar Así como Juanito conchudo Hay montones Pero las cochas de Juanito es inigual La trae bien engrasada Todo se le resbala Y digan lo que digan No lo hacen de enojar Ahí viene Juan el conchudo Que yo conozco en todita la ciudad Ahí viene Juan el conchudo Aguant mis cuates no se dejen engañar Ahí viene Juan el conchudo Que yo conozco en todita la ciudad Ahí viene Juan el conchudo Aguant mis cuates no se dejen engañar Diejepa Ahí mi Amaya Oye Súbelo junto Súbelo junto Súbelo junto Súbelo junto Súbelo junto Ahí contigo Súbelo junto Súbelo junto Súbelo junto Súbelo junto Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el calor Sus voces amorosas ya los escuchan El verano ya se fue Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Donde estés Escucha Mi triste canción Es para ti Es para ti Era un domingo de baile Que muy contenta llegaste Cantando y bailando Cumbia y osito Quiso llevarte Quiso llevarte Porque le faltaba un ángel Y a ti te había señalado Quería mirarte bailando Y cantarás a su lado Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Sabes, tu recuerdo Lo llevo siempre conmigo Ahora que estás en el cielo Quiero que cantes conmigo Como lo hacías aquí abajo, mi niña Cuanto te quiero Te traigo grabada en mi alma Olvidarte no he podido La noche que tú te fuiste Cantabas junto conmigo Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste No nos vamos a olvidar Cantaba yo cuando tú te fuiste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Porque cuando ahora canto Sin tu voz Mi canción es triste Y es por eso que te estoy cantando A ti esta cumbia triste Oye mi amor No llores más Que al recordar Que al recordar Que no tuve razón Al hacerte sufrir Siento ganas también De llorar Te quiero amor Perdóname Perdóname No volveré A dudar más de ti Ni a reñir otra vez Mi manera de ser Cambiaré Se te lo injusto que fui Sé de lo injusto que fui Cómo es que pude pensar Que me engañabas a mi Nomás porque tardaste en llegar Te quiero amor Vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Te quiero amor, perdóname, no volveré a dudar más de ti Me ha reñido otra vez, mi manera de ser, cambiaré Sé de lo injusto que fui, como es que pude pensar Que me engañabas a mí, no más porque tardaste en llegar Te quiero amor, vuelve a reír, para saber que me has dado el perdón Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Tu retraso a la cita de ayer Tu retraso a la cita de ayer Por lo mal que juzgué, tu retraso a la cita de ayer Doña Juana es la que viva y a la esquina tiene una pata de palo Mírenla como camina, se levanta muy de madrugada Y me engañando en la escoba, baila la que baila la Doña Juana es la que viva y a la esquina tiene una pata de palo Mírenla como camina, se levanta muy de madrugada Y me engañando en la escoba, baila la que baila la Ay Doña Juana, baila la que baila la Oye Juanita, gózala que gózala Oye Juana, baila la que baila la Oye Juanita, gózala que gózala Música Doña Juana es la que viva y a la esquina tiene una pata de palo Mírenla como camina, se levanta muy de madrugada Y me engañando en la escoba, baila la que baila la Doña Juana es la que viva y a la esquina tiene una pata de palo Mírenla como camina, se levanta muy de madrugada Y me engañando en la escoba, baila la que baila la Ay Doña Juana, baila la que baila la Oye Juanita, gózala que gózala Ay doña Juana, báilala que báilala, oye Juanita, gózala que gózala Báilala que báilala Juanita Ay doña Juana, báilala que báilala, oye Juanita, gózala que gózala Oye Juanita, báilala que báilala, ay doña Juana, gózala que gózala Los Doberman siguen explotando el nombre que no les corresponde Quieren parar en el bote Voy a robar de tu boca, rosa linda tus sabores Besa tu boquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi venero, que vuele tu pelo y tenerte más Voy a robar de tu boca, rosa linda tus sabores Besa tu boquita dulce, las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar, para que sientas las olas Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Y al canto de las gaviotas, me entregues tu corazón Vente conmigo morena, vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte, quiero poderme de ti llevar El recuerdo de tus besos y tu piel acariciar Quiero que veas mi venero, que vuele tu pelo y tenerte más Encuentros musicales ¡Qué miedo! ¡Oh! Radio Cermex, el sonido grupero